¡Rápido! ¡Rápido! ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Vas a hacer viaje de trabajo? No, no, no. Me voy a estudiar. ¿Dónde vas a estudiar? A Madrid. ¿Acuación? Sí. ¿Cómo? ¿Acuación? Justo, justo. Oye, cuéntanos un poquito, mi querido Alex, que ya te andabas divorciando. Bueno, ya que ya no andabas con Shannon, que ahora andabas con otra nueva chica. ¿Cómo te vas a estos rumores? Mi fotógrafa. ¿Eh? ¿Tienes algún comentario de esta foto que tú estuviste que despejó un montón de rumores, comentarios? No, la verdad que no. ¿Estás soltero de nueva cuenta? Nunca he platicado nada con ustedes personal, no los conozco, así que... ¿Cómo te vas a hacer el público? No es para el público. No es para el público. No es para el público, no es para el público. No es para el público. ¿No? Y que puede alentar a todos. Gracias, que estén muy bien. ¿Cómo te vas a tener muchas novias, Alex? Ikem locales. Ajá. A ti en realidad, lo que vamos a tener cuando vas a hacer la ceremonia en la casa del Alexeque. Buenas tardes, take away la ceremonia en la casa del pubco. En el existe un plantito tam Aerosis del offrión menos, aquí en el описании. Quedó que está platicando el público de la carne y el alab 아파te sóló. Y ahí le Office añadir el accepted a laowing en la vida. Se'll amac – todo el punto decimal. Y ahí poniente a tener mucho vuelos de geweza, definitivamente alijo, ¡NOS lleубas en el territorio! Gracias.